escándalo total mi gente están diciendo que Jailín no se divorció de este voy para el médico así que no estoy muy frikibody pero no me importa no me importa no me importa yo soy sencilla y así que soy y al que le guste bien y el que no pues que se vaya pa'l mi gente que está diciendo que Jailín que no está divorciada, Jailín sí está divorciada y hasta ella lo enseñó en un vídeo que ella puso ella enseñó ella que se quitó el anillo de compromiso eso significa que sí que están divorciados no sé por qué la gente está histérico que haya ellos verdad ellos ellos son tal para cual deben de quedarse juntos si los dos están para cual porque yo siento que después va a coger otra víctima y le va a hacer daño ay no otra víctima esa es mi opinión que no coja más víctimas por favor yo siento ah pero esa le va a dar su que se dio cuenta que la bichota le quedó grande y ahora él quiere buscarse una mamazota que pero para buscarse una mamazota que le quede grande este este mejor que la bichota no creo que se la encuentre y entonces este no solamente eso se dio cuenta que Jailín es una niña entiende que en vez de buscarse buscarse una mujer honga una mujer honga que él pueda decir ay no pero no no la hay no la hay la bichota es una adidas y no solamente una mujer empoderada y una mujer que él jamás ni nunca ninguna mujer se le pega son todas las mujeres que él esté él las va a usar y van a ser víctimas víctimas y él lo que va a hacer es que las va a herir porque anuel ya no se enamora anuel se enamoró de carol y es difícil y yo sé mi gente porque cuando uno se enamora así uno se enamora una sola vez una o dos veces quizás no sé cuántas veces se enamoró cuántas veces ya se enamoró él estuvo enamorado de astri estuvo enamorado de carol y yo creo que ya anuel no se enamora así puede que se enamore por un tiempo pero yo se lo di a ustedes ustedes no me hicieron caso yo le dije eso no va a durar nada eso no va a durar nada ¿sabes por qué? eso no va a durar nada porque él lo que estaba era olvidándose de carol eso es todo lo que pasó y quería hacerle la maldad a carol y lo que hizo fue que lo que fue un saco de risa mi gente yo no me gusta burlarme de la gente pero eso fue un saco de risa porque si tú te buscas una mujer y tú la vas a enseñar búscate algo que sea mucho más bichota que carol y no es por hablar de Yailin Yailin cuando tenga su su 30 años quizás ella va a ser tremenda mujer entiende ella pero ahora mismo ella es que se ve que es una nena tiene cara de niña es una niña tiene cara de tú entiendes él tiene 30 años es más ni voy a hablar pero que ustedes piensan de eso ella hizo así y enseñó que ya no tenía el anillo a menos que esto sea marketing tú sabes como es como es a Noel que le gusta el marketing a lo mejor cuando vuelva cuando nazca la bebé a lo mejor no sé piensa mejor las cosas y cría a su hija no sé vamos a ver lo que sucede que ustedes opinan mi gente y si están divorciados ya se vio en el en el pero yo para mí que él se divorció te digo la verdad yo opino que es muy raro que pasó el revoluto de fogón y ella él se divorció para mí que él se divorció porque él dijo tú no haces caso y como tú no haces caso porque él mismo lo dijo tú no me vas a joder la carrera a mí ni tú ni nadie y para mí que como ella no hace caso que no vaya a ser que ella con las loqueras de ella también venga y y tenga y demanden a Noel porque a Noel lo que la gente no sabe que a Noel regala muchos regalos a Noel es bien así hacen los narcisistas yo tengo un hermano que con las mujeres él tú lo ves a él él regala muchos regalos a las mujeres le da dinero las mujeres se le pegan porque él tiene un buen trabajo pero entonces cuando tiene que ver con otra gente el tipo es un maceta el tipo es chipe es todo show para que la gente crea que él es bien bueno con las mujeres para que crean que él le da todo a las mujeres si a Noel no fuera maceta a Noel no estuviera peleando por darle dinero a su niñita o sea pongan uno y uno together y no estuviera peleando con el mejor amigo de 30 años que fue el que lo subió a él por dinero o sea que sí él le importa el dinero y que sí él es maceta lo que pasa la gente cree que porque él regala muchas flores y bombardea a las mujeres de regalos que eso es un tipo de manipulación que el hombre ay que él es bien suelto de chavo déjense de llevar de eso déjense de llevar de eso papá que eso de eso yo sé más pero anyway eso es mi opinión viste yo he lidiado con esta gente hace tiempo el chamaco no es él no es una persona y tú sabes el dinero que debe él no es una persona él es maceta diga lo que diga a mí no me importa no me importa no me importa no me importa la gente cree que porque le da dinero a las mujeres que el tipo no es maceta están bien equivocados el tipo es maceta el color único es con las mujeres para eso mismo para que las mujeres se equivoquen para bombardearlas para que se acostumbre le da mucho cariño mucho mucho ay mucho es too good to be true let me put it like that cuando algo es too good to be true it's not true ok ok yo espero que eso se lo hayan porque se lo he repetido ya 20 veces bueno mi gente que ustedes opinan de mi opinión porque tengo jico porque esto es mi opinión ok mi gente así que y porque estoy tocando bocina no me entiendo así que mi gente este díganme que ustedes opinan y ya están divorciados que no me alegro porque ellos son tal para cual pero díganme cual es su opinión no me Gracias.